En O Noticias, en este día viernes, viernes 2 de febrero, estamos enseguida con el ingeniero José Alfredo Castro, estratega político para hablar sobre, entre otros temas, por supuesto la coyuntura, la situación política del país y la propuesta del proyecto económico urgente que propone el gobierno de Daniel Novoa. José, muy buen día, bienvenido a O Noticias, le saluda Javier Méndez. Buen día Javier, un afectuoso saludo para usted y para toda su audiencia. Muchas gracias José. Empecemos con, por supuesto, la coyuntura político-económica del país. Este proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno llegará al pleno de la Asamblea el próximo martes. Precisamente el tema trascendental es el alza del impuesto al IVA, que hasta la fecha no tiene los respaldos suficientes. Sin embargo, si la Asamblea vota artículo por artículo, se aprobaría un texto que llegaría al Ejecutivo, José, y se abre, pues, en esta forma, un debate de que Daniel Novoa pueda aprovechar su facultad de veto para incluir de último minuto el incremento al impuesto. ¿Hacia dónde va este proyecto en caso de que así sea, José? Lo escuchamos. Bueno, reitero mi saludo. Buenos días. Primero tenemos que enfocar el problema, pero no en la coyuntura. La calentura no está en las sábanas. Tenemos que ver o analizar este problema de manera estructural. Para eso, me permito conversar con un poco de cifras. El hueco, por así decir, el déficit que venimos arrastrando, bordea más o menos los 13 mil millones, de los cuales hay que reconocer que 5 mil son del 2023 para abajo, 2 mil son aproximadamente referentes a deuda, 2 mil e intereses de deuda. Es algo que no, es una locura. No estamos pagando la misma cantidad de intereses con la misma cantidad que pagamos. Ahí, abro un paréntesis, porque ahí tenemos una primera oportunidad para desahogarnos. ¿Cómo es esa primera oportunidad? Pues, renegociando esos intereses y ampliando la deuda. Cuando uno cae en un problema de deuda o se encuentra en una situación así y tiene la voluntad de pagar porque las deudas se honran, lo que uno tiene que hacer es buscar la forma de cumplir eso. ¿Y cómo lo hace? Pues, uno va al banco y dice, ¿sabe qué? Esto me pasó. Quiero que me dé más plazo para pagar. Y finalmente, tenemos un déficit de 3 mil 500, que es una deuda interna, de 3 mil 500 mil millones, que por cierto no se ha cumplido. Y que vemos que ahora ya la quieren cumplir con bonos. Vamos a ver qué contratista nos recibe ese papelito. Si a eso le sumamos que tenemos ya un endeudamiento general de una deuda que bordea los 80 mil millones de dólares, prácticamente no tenemos mucha movilidad de acción. Entonces, entonces, casa adentro. Cuando uno tiene un problema de esta naturaleza, uno tiene dos opciones. La primera es ganar más y la segunda es gastar menos. Obviamente, si usted es una persona que trabaja ya 20 horas al día y no tiene más tiempo de trabajar, la otra opción que usted tiene es gastar menos. Y por ahí es donde debe ir el gobierno antes de ir por el lado del IVA. Tenemos que ir a una focalización óptima, adecuada de los subsidios, donde dejemos de pagarle el combustible al rico y donde debemos mantener los subsidios de manera inteligente para quien realmente lo necesita. Es decir, José, ahí Daniel Novoa debe recular y debe replantearse todo este plan económico que está por ejecutarse. Porque recordemos, José, también que el objetivo del gobierno de incrementar este IVA permanece intacto. Para eso, incluso ensaya algunos escenarios posibles que incluye el veto presidencial, como hemos mencionado, y su vigencia por el Ministerio de la Ley por la falta de votos. O sea, para el gobierno de Novoa va o va. A ver, en efecto, o sea, el proyecto presentado solo tiene tres alternativas. Que sea rechazado, que no se va a dar, que sea aprobado, que yo tengo mis serias dudas, y casi con certeza puedo decir que va a entrar por el Ministerio de la Ley. Si entra por el Ministerio de la Ley, debemos ser conscientes de que el veto se lo recibe tal cual como fue presentado. Es decir, sin temporalidad alguna y con los tres puntos de incremento. Ahora bien, esto tengo entendido que el gobierno lo piensa hacer desde marzo, pero también tenemos que ver que aunque en papeles... O sea, tres puntos de incremento temporal y permanente. Uno permanente. Correcto. Esto, si bien es cierto, aunque en papeles, en el marco teórico se dice que el IVA no va a afectar al consumidor, esto no es así. Porque esto genera un problema estructural dinámico que lo que va a hacer es que la bolita vaya creciendo, 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 y el consumidor final es el que va a tener que terminar pagando ese incremento. Cuando creo que en la actualidad el gobierno podría irse por otros caminos, estamos hablando de una optimización inteligente de los recursos, de los subsidios, también creo que podemos tomar otras medidas económicas como la renegociación de las telefónicas. y bueno, lo que me pueden decir es pero se necesita el dinero ya. Señor, en los últimos dos años hemos tenido unas utilidades inimaginables de la empresa. Empresa, soy claro, no a las personas naturales. Entonces, yo creo que de ahí podemos ir tomando esto en función de la proyección de años venideros. Ahora, José, economistas, académicos, representantes, incluso también de organizaciones de diferente índole coinciden en que más bien la única salida para afrontar la crisis económica que atraviesa el país es que la Asamblea apruebe el proyecto ejecutivo para elevar del 12 al 15%, además de revisar el subsidio a los combustibles. Entonces, ahí es cuando la gente, el pueblo ecuatoriano, dice bueno, pónganse de acuerdo, al menos en eso, ¿no? ¿Es perjudicial o no es perjudicial? Insisto, José, economistas, académicos y varios representantes de distintas organizaciones mencionan que esa es la única salida, más bien. Un incremento del IVA, para que lo entiendan todas las personas que nos están escuchando, es que las cosas van a costar más. Si las cosas cuestan más y usted no tiene el poder para comprarlo, recordemos que el poder adquisitivo está reducido casi en un 30% en relación de lo que es la canasta básica, de lo que es el sueldo básico, entonces, si usted no tiene en la actualidad el poder de comprar y ahora le van a subir el precio, lo que va a hacer es va a comprar menos y vamos a, no es que vamos a mantener, vamos a ahondar aún más la recesión que vivimos, vamos a tener un problema de mayor liquidez y ojo, ojo, cuidado representa un tiro en el pie para el gobierno porque si usted le sube el precio y al subirle el precio la gente consume menos, obviamente va a tener menos recaudación. Entonces, a la larga, vamos a tener mayor índice de pobreza, mayor índice de inequidad cuando creo que podemos irnos por otras medidas que al menos permitan que económicamente nos recuperemos como sociedad y bueno, veremos más adelante. Pero al momento vemos hay un problema y la primera solución es afectar precisamente a las personas más vulnerables. Esas alternativas, José, entonces son lo que estamos mencionando acá, la reducción del gasto público por un lado, también la revisión inmediata de los subsidios. Sí, a mí no me gusta hablar de reducción porque se lo puede entender mal. Yo prefiero hablar de optimización de los servicios públicos. Le pongo, le pongo un ejemplo. No por el hecho de usted tener más empleados, usted va a tener mejor atención y al fin y al cabo al usuario, usted lo que le tiene que dar es una buena atención. No por el hecho de tener más personal emitiendo pasaportes, usted va a entregar el pasaporte más rápido. Lo que tenemos es que ser eficientes, tener los recursos y esos recursos distribuirlos de manera eficiente. ¿En dónde? En salud, en educación. Fíjese algo, esta grave crisis de la delincuencia y la inseguridad que vivimos tiene varias aristas. Una arista importante, voy a tocar una nada más, pero una arista importante es el tema de la educación y en particular la educación superior. porque socialmente entendible existen muchas personas que al no tener una oportunidad de empleo, de educación, pues son cogidos dentro de estas bandas criminales. ¿Ok? Entonces, el Estado cierra esa oportunidad cada vez que reduce y reduce de manera sistemática el presupuesto de educación. Cuando no mira otras oportunidades alternativas para la educación superior como son los institutos tecnológicos, cuando le elimina presupuesto a los centros de investigación y desarrollo, una sociedad que no trabaja en investigación y desarrollo es una sociedad que está condenada al fracaso. Entonces, a mí no me gusta hablar de reducir por reducir, a mí me gusta hablar de una optimización de los recursos para el beneficio de todos. Ahora, José, el gobierno precisamente en este sentido plantea absorber o fusionar 19 de las 118 entidades que tiene el Ejecutivo. ¿Va por buen camino? ¿Esa es una de las soluciones? Habría que ver, habría que revisar indicadores, ver si han funcionado, estoy seguro que muchos indicadores van a ser totalmente adversos, pero entender el por qué no funcionaron. O sea, si usted tiene un carro último modelo pero no le da mantenimiento, pero no lo atiende como debe ser, tenga la plena seguridad que el carro a corto plazo no va a funcionar. Entonces, acá debemos ver eso, ver cuáles son las necesidades que tiene nuestra sociedad y sobre eso trabajar. Ahora, otro tema que también se plantea y se está debatiendo en la asamblea es, y sobre todo tiene opiniones divididas, José, la reforma a la ley de extinción de dominio, lo decía Daniel Novoa, que se lo expliquen prácticamente entre bolitas y palitos para saber por qué hay asambleístas o bancadas que no están de acuerdo con aquello. Bueno, mira, esto tiene incluso vieja data si nos ponemos a analizar las preguntas de la consulta anterior en el gobierno de Lazo. Entonces, hubieron muchas preguntas en el anterior gobierno de Lazo que debían ser aprobadas, o sea, que fue algo insólito que haya ganado el Novoa. Con esa premisa, en la actual consulta, primero creo que hubo un tema de confusión. Usualmente lo que uno hace al apuro lo hace mal, porque hay que distinguir entre lo que es algo urgente y cuando hacemos las cosas al apuro. Yo creo que por el apuro al inicio se ha hecho mal, incluso hubieron preguntas que estuvieron mal redactadas, que la corte las devolvió, incluso hasta la fecha hay preguntas que están en el van y bien. Yo creo y estoy de acuerdo que con un proceso racional adecuado, una extensión, perdón, una supresión de dominio para beneficio de la sociedad, para resarcir un poco el daño que estas personas han causado, debe ser viable. En tema general, yo creo que las preguntas de la asamblea racionalmente todas deberían ser aprobadas, debería ganar el sí, porque nos beneficia a todos, pero ahí yo tengo también otro particular. Siendo pragmáticos. Siendo pragmáticos, pero ahí yo tengo también otro factor. Yo creo que es el momento de parar un poquito la mano de las consultas. Hace menos de un año tuvimos una consulta, después tuvimos dos procesos electorales, obviamente atípicos por el tema de la muerte cruzada. Ahora vamos a tener otro proceso electoral que va a ser otras consultas y vamos a vivir de consulta en consulta, de estado de excepción, de estado de excepción, de estado de guerra, de estado en guerra. Señores, por un momento paremos esto, cada consulta nos está costando o cada proceso electoral bordea los 60 millones de dólares. Cuando creo yo que con una reforma puede pasar tranquilamente por la asamblea y podríamos salir con muchos de esos elementos. Y finalmente, y finalmente, al pueblo ecuatoriano, al que realmente está padeciendo y al que le quieren hacer la vida más cara, no le interesa el tema de la extensión de dominio, no le interesa el tema de si el rico tiene o no tiene para ponerle combustible al carro, le interesa qué va a comer hoy. Y sobre eso no estamos haciendo nada. No vemos una reactivación económica todavía hasta el momento. el tema de la inseguridad no se soluciona únicamente dando bala. No vemos presencia del Estado en temas sociales hasta el momento. José, y todo esto en medio de presidentes y expresidentes dando clases de inglés en redes sociales. Muchas gracias, José, por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Bien, son...